Voy a presentarles a todos ustedes unas leyendas en la música norteña, porque el nombre de Carlos y José va a quedar escrito en la historia de música norteña por años y años. Y aquí está la primera selección de ellos, se llama De California Te Escribo, ¡You got it! ¡Carlos y José, vámonos! Te vengo a decir adiós, te vengo a decir adiós, no quiero verte llorando. Estoy viendo tus ojitos, estoy viendo tus ojitos, que de aguas se están llenando. Mañana mismo, salgo para California, y allá te escribo. Cuando ya esté trabajando, mucho dinero tendré. ¿Por qué voy a estar ahorrando? Pa' cumplirle a mi chatita, pa' cumplirle a mi chatita, que me ha de estar esperando. Yo no quisiera Separarme de tu lado Me parte el alma El dejarte, mi vidita, volver contigo, mi amor Pronto Dios me lo permita Pestrecharte entre mis brazos Pestrecharte entre mis brazos Y besarte tu boquita Pestrecharte entre mis brazos Y quise Gracias.